Se nos cayó, pero ya se restableció. Camilita, ¿me haces un favor, mi amor? Tú puedes prender la luz de la sala que me estoy viendo como muy oscura. ¿Listo, mis amores? ¿Listo? Bueno, mis amores, disculpen por favor. Ay, mi amor, préndeme la luz y si es tan amable. Ay, guau. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven ahí con la iluminación que me trajo mi hija? ¿Ten esto todavía? Ah, yo creo que puedes quitar esa. Miremos, a ver. ¿Así? No, mejor con esa. ¿Mejor así? ¿Sí? Sí, sí. Estoy buscando el mejor angulito, mis amores. Tienen que colaborar. Eso está bueno. Eso está bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de esas competencias nuevas que estamos necesitando en los diferentes ambientes organizacionales. Y ahí nuevamente entra la analítica del talento. O sea, entre más complejo sea lo que estemos buscando en el ser humano que estamos necesitando para nuestra organización, más exigente y más exhaustiva tiene que ser esa analítica del talento. Pasemos al último punto. Nuevos líderes y desarrollo profesional. ¿Ustedes creen que el orden de las dinámicas del poder en el mundo está siendo diferente ahora? Dinámicas de poder en el mundo. ¿Creen que está siendo diferente ahora? Profe, ¿qué piensas? Bueno, pues es que las dinámicas geopolíticas en este mundo, en este momento, con todo lo que estamos viendo, precisamente con lo del coronavirus y estas cosas, pues uno escucha también que se habla de... ¿Aló? ¿Sí me oye? ¿Sí? Que se habla de una guerra biológica que afecta la economía de los países y esto, pues de todas formas, también afecta a cada una de las empresas. O sea, en este momento, pues nosotros... Yo trabajo en una empresa de servicios públicos y definitivamente nosotros no podemos hacer teletrabajo. Es bastante complicado lo del manejo de los horarios flexibles, lo de trabajar en casa, porque el 90% de nuestra persona trabaja en campo. Entonces, se complica bastante. O sea, yo creo que las decisiones políticas que toman los gobiernos afectan bastante a las pequeñas y medianas empresas. Igual, yo creo que va en... Pues no sé, como que cada... Ahí es donde entra a jugar lo que usted nos decía ahora, de reinventarse, de hacer un rediseño de las estrategias, de lo que se puede hacer en cada empresa. O sea, pues es bastante complicado. Totalmente. Entonces, todo eso, las nuevas dinámicas geopolíticas y de poder, pues tiene que ver con el talento humano también. Porque cambia el contexto en el cual se ejerce el liderazgo, porque plantea nuevas demandas, nuevas exigencias a los líderes y nos lleva a nuevos aprendizajes. Bueno, ahí tenemos pues como un panorama de lo que son las tendencias globales. Hay que pensar también en una nueva organización con un diseño diferente. Ahí pues vemos también un poco del teletrabajo, las reuniones, todo eso. Y todo esto, pues no es otra cosa que ubicarnos en el contexto de las nuevas realidades. Pasamos a lo que yo les decía hace un ratito sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes tienen ahí la presentación todos, ¿sí? La están viendo. Bueno, mira, esto casi que ni siquiera es un tema de este módulo. Esto es un tema de cultura general. O sea, tú no puedes estar habitando el planeta en este momento ignorando esto. Esto no lo puedes ignorar porque esto es como la autopista en la que está transitando el desarrollo. Yo te voy a dar un instante para que tú los leas. Te voy a dar dos minutos para que tú los leas y vamos a empezar a mirar qué de esto tiene que ver con el talento humano. Dos minutos para leer estos objetivos de desarrollo sostenible, por favor. Gracias. 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 Como para quedar aprovisionaditos, entonces champiñones, salmón, pero si le pido a sus clientes en el prezamar, ¿sí? ¿Para dónde va Juan? Va a ir a retirarme una plata que me prestaron y va a ir a comprarme un salmón que quiero tener acá. Y mantequilla porque por ahí está la hechuga de tres tetas todas las noches. A ver, pero compré, compré. Deberto. Sí, leyenda, vivienda, contado. Es difícil. ¿Dónde está el estilo? Todo, $350. ¿Dónde está el estilo? Eso hay para ir a la casa. Y entonces, por favor, ¿sabes qué? Te compras una botellita de alcohol. No te sale hasta que se caja. ¡Ven! ¡Camila! Me dijo, no es lo que decía. Salí por alcohol y me compré esto. Listo, mis amores. Yo me invoqué. Aquí estoy. Estos objetivos de desarrollo sostenible, que son en total 17, son un acuerdo que realizaron los países para hacer como un pacto en cuanto a humanidad. Mira, si por alguna razón no los habías visto, está muy chévere que los veas. ¿Todos me están escuchando en este momento, mis amores? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muy bien. Mira, esto no puedes ignorarlo. Esto tú tienes que saberlo. Como te digo, no es directamente relacionado con el módulo, pero es algo de cultura general. Y tú que te estás formando como gerente, pues tienes que conocerlo. Objetivos de desarrollo del milenio, el fin de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, erradicar el hambre del planeta, buscar la salud y bienestar para la población, lograr consolidar en los países una educación de calidad, lograr la igualdad de género. Bueno, entendida la igualdad de género en un doble sentido. Primero, que nadie sea sujeto de exclusión, señalamiento o violencia como consecuencia de sus preferencias o tendencias sexuales. Que superemos la tara de pensar que una persona es más o menos mejor o peor por la cosa que le guste a nivel de la vivencia de su sexualidad. Eso no debería estar en el momento histórico presente siendo materia de discusión, pero lo sigue siendo. No deberíamos estar asistiendo a eventos de violencia porque una persona tenga una determinada tendencia, pero lo sigue siendo. Igualdad de género en ese sentido. En ausencia de cualquier nivel de exclusión. E igualdad de género en el sentido de que la participación en ambientes laborales sea igualitaria. Igualitaria, igualitaria en cuanto a las cargas de trabajo e igualitaria en cuanto a la remuneración. O sea, que las personas no sean, que las personas no sean marginadas. Por ejemplo, que porque es mujer le paguen menos en un puesto directivo. O que porque es hombre le paguen más en un puesto directivo. No. Sino que realmente tengamos unas condiciones de participación donde no importe el tema del género, sino los talentos individuales y las habilidades personales que puedan tener. Hemos sido claros con esto, con esta partecita de la igualdad de género. ¿Está bien para todos? Sí, correcto. Bueno, muy bien. El otro elemento tiene que ver con el agua limpia. Esos objetivos son, ¿quién nos dictamina la ONU? Sí, organismos multilaterales. Son acuerdos que se hacen entre todos los países. Yo creo que sí escucharon hablar hace unos años de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí oyeron hablar de eso? Eso está en el plan de desarrollo de gobierno, ¿no? En cada país. Esto es un organismo multilateral que da estas directrices para el planeta, ONU, UNESCO y demás. Y luego, cada país, desde su plan de desarrollo, se alinea con eso. O sea, si tú te lees, por ejemplo, el plan de desarrollo del presidente Iván Duque, tú te vas a encontrar... Perdón. No se preocupen que no es coronavirus. Me ahogué. Tú te vas a encontrar... Gracias, Mauro. Estuvo bueno para aquí. Tú te vas a encontrar que ellos dicen, ¿cómo le van a responder a eso? Y si tú te lees toda la parte introductoria del plan de desarrollo, tú te vas a encontrar que ahí dicen, para superar la pobreza extrema, entonces, en los sitios con mayores niveles de pobreza. Sí, Oscar, los gobiernos se alinean con eso. Pero estos son tendencias universales, ¿no? Son directrices mundiales. Agua limpia y saneamiento básico. Todo lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado. Energía asequible y no contaminada. En otros momentos de la historia se habló de energías renovables. Acá estamos hablando no solamente que la energía sea lo más inocua posible, sino que la gente pueda tomarla. Porque las energías no contaminantes generalmente son muy costosas. Entonces, se busca también que esté al acceso de la población. Trabajo de centro y crecimiento económico. Aquí todo que ver con nuestro tema de talento humano. ¿Cómo logramos que el trabajo sea digno? Que no obliguemos a un ser humano a trabajar por 10 mil pesos diarios, como lo estamos viendo hoy. Que hay gente prestando su fuerza de trabajo durante 12 horas por pinches 10 mil pesos. Perdón por la palabra. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. Mira, todo esto tiene que ver con el sueño compartido de humanidad que tenemos. La acción por el clima de cara al cambio climático que estamos viendo. La vida submarina. Una cosa que se volvió un objetivo de humanidad a partir de la pérdida de tantas especies. La vida de los ecosistemas terrestres. El tema de la paz, la justicia en las instituciones sólidas y las alianzas interinstitucionales e intergubernamentales para consolidar todo eso. O sea, el último objetivo es que seamos capaces de alinearnos, de coordinarnos, de hacer sinergias para que varios países, varias instituciones, las mismas empresas del sector privado podamos cooperar para que esto se cumpla. Esto se volvió un referente de contexto fundamental para cualquier tema. Y los siguientes módulos te tendrán que hablar de esto. En los siguientes módulos, las personas, mis compañeros tutores que te van a ilustrar sobre diferentes elementos, te tendrán que tener esto de los ODS, que así se llaman abreviadamente Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Te tendrán que hablar de esto como un referente obligatorio de contexto. Bueno, pasamos a lo final que tiene que ver con las claves en la gestión del talento humano. Yo te he agrupado en cinco estas claves para la gestión del talento humano. Y digamos que son como cinco elementos que tú sí o sí tienes que observar para hacer gerencia del talento humano. Lo primero es la persona como eje. Para ti como gerente, el tema de tener a la persona como el referente fundamental, como el objetivo principal, debe ser el imperativo. La persona como eje es el ser humano, es el centro, el centro de todo, en todo lo que hagas. Y ahí hay cinco criterios. El primer criterio es el criterio normativo. ¿Qué significa el criterio normativo? Pues significa que todo lo que tú hagas con la gente tiene que estar amparado por una ley. Te voy a poner un ejemplo. El Código Sustantivo del Trabajo, el Código Laboral Colombiano, dice que la jornada máxima legal es de 48 horas semanales. En algunos casos excepcionales, 44. Y que tú puedes poner a trabajar a la gente hasta 10 horas extras semanales debidamente remuneradas. Es decir, que nadie puede estar trabajando más de 58 horas semanales, siendo 10 de ellas horas extras. Hay una ley que dice eso. Tú no te puedes sustraer de esa ley. Si de pronto alguno en este momento está pensando, venga, profe, y los militares, los militares no tienen jornada laboral. Venga, profe, y la policía, la policía no tiene jornada laboral. Venga, y los médicos, el personal de urgencias que trabaja jornadas de 12, 14, 16 horas, sí. Hay algunos servicios sociales que en determinados momentos pueden tener una legislación especial. Caso de los militares. Los militares trabajan 24 horas al día, pero cuando salen a vacaciones, salen a vacaciones más tiempo que toda la gente. Entonces, digamos, hay unos regímenes excepcionales. Pero regla general. En Colombia, la legislación laboral dice que se puede trabajar una jornada máxima legal de 48 horas y hasta 10 horas extras. Entonces, tú no puedes andar poniendo turnos de 16 horas porque estás violando la ley. ¿Te hago entender lo que es un criterio normativo? ¿Te expliqué bien? ¿Sí? Entonces, tú tienes que tomar los referentes legales, las normas legales, lo que ellas te dicen, lo que te obligan y lo que te prohíben. Y en eso, en lo que te obligan y lo que te prohíben, lo que sí o sí tienes que hacer y lo que sí o sí tienes que evitar, pues ese es un cajoncito del que tú no te puedes salir. Si la norma legal te dice que le tienes que dar la dotación a tus empleados que devenguen menos de dos salarios mínimos, tú no puedes decir que es que no te alcanzó la plata. Tú no puedes decir que es que tú por qué vas a vestir a esos zánganos y para eso les pagas sueldo. Tú tienes que darles su dotación. Y si no se las das, eso vuelve una demanda laboral y se te vuelve un problema mayor. Recuerda que todos los problemas grandes comenzaron siendo problemas pequeños. Lo que tú dejas de pagar hoy se te multiplica. Y si es una obligación laboral, te genera intereses y te genera toda una complejidad ahí bien delicada. Entonces, esos son los criterios normativos. ¿Se entendió bien esto de los criterios normativos, mis amores? Sí, listo. ¿Qué son los criterios de seguridad? Un criterio de seguridad, todo lo necesario para conservar la vida y la salud en ambientes laborales. Un criterio de seguridad, por ejemplo, es que una persona que trabaja en alturas, además de haber recibido una capacitación técnica especializada para el trabajo en alturas, tiene que tener un arnés. Partimos de que se soltó y el arnés lo deja colgando e impide que se mate. Ese es el ejemplo más gráfico que te puedo poner. Se llama criterios de seguridad. Y es todo lo que hay que hacer para que la gente no se muera trabajando o no se enferme. El manejo del riesgo químico, por ejemplo, las damitas lindas del aseo que hacen el manejo de químicos y que a veces se exponen a sufrir temas de la piel o de vías respiratorias. Hay todo un protocolo para el manejo de estos químicos que permiten la limpieza, que incluye caretas, guantes, etcétera. Todos esos son criterios de seguridad. Conservar la vida y la salud. ¿Es claro eso, amores? ¿Sí? Listo. El tercer elemento es el criterio de bienestar. ¿Qué son los criterios de bienestar? En el de seguridad es que la gente no se muera. Y en el de bienestar es que la gente se sienta satisfecha. Los criterios de bienestar tienen que ver con todo lo que podemos crear para que las personas estén tranquilas. Por ejemplo, en este momento, darle soporte económico a las familias que están afrontando esta emergencia sería un criterio de bienestar en este momento. Sería un criterio de bienestar. Sería entregarle a las personas elementos para que puedan estar bien, estar tranquilas, sentirse serenas. Eso es criterio de bienestar. Lo que se hace, por ejemplo, en términos de disponer una ambientación agradable, que a la gente la conecte con cosas positivas, eso también es un criterio de bienestar. Celebración de fechas especiales, pausas activas, esos son criterios de bienestar. Ahora, dejemos acá por sentado una cosa. Hay criterios de bienestar que también son normativos. Las pausas activas. Hay una norma, los profesionales de salud ocupacional, que creo que ya no están por ahí, pero hay una norma que dice que cada cierto tiempo la persona tiene que realizar unos ejercicios, los que trabajamos en computadores, ejercicios para el túnel carpiano, para evitar dolencias y enfermedades futuras. Eso está en una norma, pero también es un criterio de bienestar. Lo hacemos por acatar una directriz legal, pero también lo hacemos para que la gente esté bien. ¿Se entiende? O sea, a veces una misma cosa de gestión del talento humano puede atender a varios criterios. Y los criterios motivacionales es todo lo que creamos como organización para que la gente quiera hacer lo que hace y quiera hacerlo bien. Sonia, ¿qué me dices tú, qué escuchas tú cuando yo te digo criterio motivacional? ¿Eso a qué te suena? Sonia, ¿a qué te suena a ti el tema de la motivación? ¿Eso con qué se come? Pues las acciones que llevan a, digamos, la misma palabra lo dice, a motivar al empleado, a ser mejor empleado, mejor colaborador. Pues para mí es como eso. Por ejemplo, doyme un ejemplo. En mi empresa nos dan el 50% del estudio, sea profesional, sea secundaria, bueno, sea lo que sea. O sea, eso para mí es algo motivacional. Sí, excelente el ejemplo. ¿Hay una norma legal que obliga a las empresas a eso? No. ¿La empresa estaría incumpliendo algún protocolo de seguridad o de bienestar en caso de que no diera esa facilidad? No. Pero para una persona que quiere superarse a sí misma, para una persona que quiere acceder a nuevas metas, sin duda es algo que le facilita tremendamente. Entonces, ahí hay un muy buen ejemplo, Sonia, gracias. Un criterio motivacional es aquello que activa, activa, verbo muy poderoso y muy interesante, activa en las personas el deseo de. El deseo de hacer las cosas bien, el deseo de relacionarse mejor, el deseo de alcanzar grandes logros, el deseo de ir en pos de las metas de la organización. Esos son los criterios motivacionales. El ejemplo que nos ha regalado Sonia y muchos otros que tienen que ver con generar en las personas el deseo de. Y finalmente tenemos los criterios éticos. Mauro, ¿a qué te suenan criterios éticos? No, tal vez no poner a ser el empleado actos que van en contra de su moral, ya sean religiosos, institucional, pues, en la ética de cómo se debe trabajar, cómo se debe atender al cliente. Muy bien, los criterios éticos son la salvaguarda del marco de principios de las personas. No ponerlos, por ejemplo, a inducirlos a hacer una trampa, ¿no? Darles en el ejercicio del derecho de subordinación, que es el principio de autoridad que los jefes tienen sobre los empleados, ponerlo a hacer algo que unere su sentido propio de la ética, de la moral, de la honestidad, o inducirlos. Por ejemplo, un criterio ético. Mire, fulanito, usted trabaja con una empresa del Estado, entonces usted va y le va a llevar estos 5 millones al funcionario a manera de soborno. Y entonces el empleado dice, uy, qué pena jefe, pero es que a mí eso de sobornar no me suena, a mí no me parece, y entonces mi honestidad no me lo permite, y entonces yo me sustraigo y no lo hago. Ah, no, entonces queda despedido, usted no puede trabajar acá porque es que así funciona esto. Eso sería una violentación del criterio ético. O sea, el criterio ético es la salvaguarda del marco axiológico y de conducta de principios voluntariamente elegidos de las personas. Entonces, fíjate cómo estos 5 criterios. En el normativo protegemos el cumplimiento de la ley. En el de seguridad protegemos la vida y la salud. En el de bienestar protegemos la satisfacción y la percepción de encontrarse adecuadamente en los ambientes laborales. En el motivacional guardamos el deseo de las personas. El deseo, las ganas, la pasión, todas esas son palabras relacionadas con la motivación. Cuando una persona pierde eso, cuando pierde las ganas, cuando pierde el deseo, cuando pierde esa ilusión por lo que hace y por lo que logra lo que hace, pues ahí estamos hablando de una baja motivación. Y los criterios éticos es la salvaguarda de los principios. Y todo lo que hagamos en términos de talento humano debe estar amparado, debe estar inspirado en esos 5 criterios. Pregunta para ti, ¿estamos claros con eso? ¿Muy claros? Listo. Te voy a invitar a un video. Obsérvalo. ¿Todos lo ven ahí? ¿Sí? ¿Lo escuchan? No, no se escuchan. Espérate, vemos qué pasa con el audio. Para que veamos ese video que es muy bonito. Ya voy, amor. Ahí va. A ver, vamos a hacer una cosita. Una cosita, por ejemplo, que me tengo. ¿Por qué tiene una? No se escuchan. No se escuchan. No se escuchan. No se escuchan. No tiene audio. ¿Se ve? ¿Se ve? Mi nombre es Álvaro Iberrio Jogado. Tengo 13 años y toco el violín. ¿Me escucha? Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Eddie. Tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera, la basura y las clavijas, donde una vieja cuchara va a golpear la carne. Miren el chat de Oscar que escuchó el video. No lo logro bien. Es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín. Quédale doble clic al chat de Oscar. ¿Cómo veo el chat de Oscar? Seguro por acá mismo que estamos en el colado de violín. Devuélvelo. Listo, ya logré ingresar al chat de Oscar. Sí. Que en 10 minutos se cae. Hola. Mi nombre es Álvaro Iberrio Jogado. Tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Eddie. Tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. ¿Señor? Es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos un colaborador de violencia, y de ese año empezamos la comanda reciclada. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer eso, y siento que me he sido feliz cuando... ¿126 mil pesos? No, 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 no se puede. Sí, siento como mariposas en el estómago, y no tengo sensación, no sé cómo voy a hacer eso. La orquesta de instrumentos reciclados, es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. Un, dos, tres. Y mi vida sería... Si la música estaría por ahí. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Un, dos, tres. Vamos сюда. No? ¿Listo, mis amores? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lograron ver el video. De todas maneras, se los voy a... Sí, sí, se los voy a ver. Ese video está en la plataforma. Ese video es muy hermoso. Y ese video nos conecta cómo nosotros podemos hacer lo mejor que tenemos con aquello que tenemos disponible. Cómo nosotros podemos hacer lo mejor con cada ser humano. Les acabo de poner otra presentación. Esta presentación se las envío ahora para que ustedes la tengan. ¿Todos los que están ahí ya logran entrar a la plataforma? Chicos. Sí, ya. Todos los que están ahí. Listo, muy bien. Les voy a dejar esta presentación en la plataforma ahorita. No vamos a hacer la síntesis de la clase anterior ni la actividad de interacción para que logremos agotar hoy la cantidad de cosas que quiero que veamos. Entonces, vamos a pasar al alcance de la gestión del talento humano. Como les decía ayer, cada vez más se vuelve importante el tema de la gestión del talento humano. Cada vez tiene más relevancia, cada vez tiene más importancia. Se convierte en un apoyo a todos los procesos de la organización. Se convierte en un respaldo en la toma de toda clase de decisiones. Ejemplo, tú vas a expandir un mercado, pero antes de expandir un mercado y antes de abrirte a otras cosas, tú tienes que ver si tienes la gente para hacerlo. Hay personas, hay empresas multinacionales, por ejemplo, que deciden trasladar sus operaciones a un nuevo país y no contemplan la variable del talento humano. Y cuando llegan al espacio, cuando llegan al territorio, se encuentran con que no tienen disponible el talento humano que necesitan. Es un eje estratégico de la gestión gerencial y pues talento humano como área se convierte en cliente y proveedor de todas las dependencias de la organización y de los stakeholders. ¿Has oído hablar de la expresión stakeholders? No. Stakeholders son los grupos de interés. Los stakeholders son los grupos de personas que la organización sirve o con los que se relaciona. Ahí en los stakeholders tenemos, por ejemplo, los socios o accionistas. Ahí tenemos, por ejemplo, el cliente interno y el cliente externo. Ahí tenemos todos los grupos de interés de la organización. Todo esto hace parte, todo esto tiene que ver con la gestión del talento humano. Vamos a ver muy rápidamente, no me voy a detener mucho en esto. Debo verlo porque es parte del módulo, pero voy a irme muy rápido porque no me parece que sea tan importante lo que tiene que ver con la historia. Solamente me interesa que entiendas en qué paradigma estamos hoy, pero vamos a hacer una mirada rápida, retrospectiva, de lo que ha sido la historia del talento humano. Primero se hablaba de administración de personal. Nota que cuando hablamos de administración hablamos de disponer, pero realmente ahí no estamos considerando ni la inteligencia, ni la motivación, ni las habilidades emocionales, ni las habilidades sociales. Y nota que el dibujito que te aparece en la diapositiva es como el de un obrero, ¿lo ves? Porque ahí las personas eran solamente hacedores de cosas, ahí su parte emocional, su parte intelectual, su parte del ser no era tan importante. Eran solamente, en este caso, en este caso, obreros levantando edificios, obreros pegando ladrillos. Y si eran resilientes o no, pues a nadie le importaba. Y si tenían habilidades sociales o no, pues a nadie le importaba tampoco. Cuando entendimos que el ser humano era algo más que un hacedor de cosas, pasamos a un siguiente paradigma, que se llamó gerencia de recursos humanos. Y ahí pasamos de la concepción como obreros a la concepción como individuos. Pero seguimos en un paradigma de baja cualificación. Perdón, ya se nos va a cortar otra vez la conferencia. Ah, bueno. Hacemos una pequeñita pausa y en cinco minutitos nos volvemos a encontrar. Sí. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.